Puede que me deje llevar Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás A ver qué me dice después Soy payaso y me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a pensar A ver qué me dice después Acércate y yo dirás Que no sé cómo ser lo reo Despacito pero no A ver qué me dice después Hago plazas de cartón Ayer me vi hasta jugar Pero hoy no me levanta ni Dios Al que me dice después Yo payaso y me tiemblan los pies a su lado